hola familia qué tal cómo están bienvenidos a un vídeo más mi nombre es jessica para los que todavía no me conocen y pues si todavía no me conoces te invito que te suscribas a mi canal aquí es gratis ya sabes no cobramos y pues que te suscribas que le des like que les iba a contar hoy es lunes inicio de semana espero que estén teniendo bonito inicio de semana ustedes también aquí amaneció bien agradable el día estamos como a 18 19 grados apenas ya van para empezar a salir el solecito y pues como pueden ver yo ya estoy en el parque como pueden ver ya andamos aquí acabamos de llegar y nos vamos a poner a caminar un ratito hacer caminata hacer un poquito de ejercicio así que les quería dar primero la bienvenida al vídeo y pues ahorita nos vemos ahorita platicamos un ratito primero vamos a darle a un ratito a la caminada y pues ahorita las veo ok bueno chicas y ya hemos acabado por el día de hoy este si me canse me canse muchísimo y su de bastante ando toda colorada como tomate pero bueno vamos a tomar agüita que se nos pase tantito para irnos a continuar con nuestro día tengo un montón de cosas que hacer en la casa no se imaginan cuánto y es que ayer no hice nada no hice nada 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 la verdad este me levanté tarde nos bueno nos levantamos tarde y después nos fuimos a una piñata y ya llegué casi ya muy tarde entonces ayer si fue un día de descanso no cociné tampoco y pues hoy si hay mucho reguero en la casa ahorita que llegue van a ver y les voy a enseñar así que no se vayan a asustar prepárense bueno déjenme arranco para ahorita llegar a la casa ahorita las veo y pues como no es novedad como siempre llegué directo a la cocina ya saben y ya les he comentado que me gusta siempre comenzar por ahí porque no me gusta ver trastes sucios y era lo que tenía entonces pues comenzamos por ahí primero a lavar todos los trastes sucios para poder después seguirle a lo demás ahora vamos a ver y 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer gorditas, gorditas de cochinita pivir. Este todavía tenía cochinita pivir de la comida de mi hija, de la merienda que le hicimos por su cumpleaños. Y este todavía sobró bastantita y la tenía congelada y pues la vamos a hacer de esto para aprovechar la carnita que tenemos ya guisada. Así que pues es lo que andaré haciendo ahorita por el momento. Y pues ustedes me van a acompañar en este momento a cocinar. Así que vamos a empezar. Yo como no tengo, como se le llama, no tengo tortillera, como no tengo tortillera, este... Acá anda mi esposo, como siempre anda de incógnita. Es que anda ahorita, anda trabajando de tarde. Más tarde se va a ir a trabajar. Este... ¿Qué les decía? Ah, que como no tengo tortillera, yo utilizo nada más pues con una bolsita de plástico. Es como vamos haciendo las gorditas y luego ya las rellenamos y luego ya las doro. Déjenme bajó tantito el... 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 La cámara para que puedan ver... Cómo es que yo las voy haciendo. Déjenme, le voy a prender con sartén también. De hecho, ni se fijen en mi estufa porque ya le hace falta una limpieza. Al ratito que ya termine de hacer de comer, la voy a... voy a limpiar mi estufa. Y pues bueno, yo las hago grandecitas. Lo pongo aquí. Le vamos aplastando. Me gusta hacerlas grandes para así que ya con una tenemos... Bueno, yo al menos con una tengo, mi esposo con unas dos. Y así me tardo menos que estarlas haciendo chiquitas. Y luego ya le pongo aquí la cochinita. Voy a ponerle suficiente para que queden bien aquí en medio. Y le voy echando acá el aceite, que las vamos a dorar. Si tuvieran manteca, manteca de puerco quedarían más ricas. Pero yo no tengo. Así que las vamos a dorar con aceite. Luego le hago así como si fuéramos hacer una empanada. Le cierro todo, 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 todo. Aquí. Le cierro así. Le cierro así. Utilizo siempre mi bolsa porque me facilita mejor hacerlas así. Y luego ya la vuelvo a extender. Y ya lo que es el guisado, queda por la parte de adentro. También le pueden poner queso para que gratine y quedan todavía más ricas. Pero bueno, yo no saqué queso esta vez. Ahí tengo. Las voy a hacer de pura cochinita. Y luego ya las ponemos aquí. A dorar. Y así es como las hago yo. Igual, yo sé que, pues no soy experta en la cocinada. Cada quien se va acoplando a su modo de cocinar, yo lo sé. A lo mejor, otras tienen una mejor, ¿cómo se dice? Técnica. Pero, déjenme les confieso algo. Que yo, a mí no me gustaba tortear antes. La verdad. Siempre que mi esposo me decía. Ay, unas gorditas, unos sopes. Y yo le sacaba la vuelta. Ay, no, no me gustaba. Y ahora no sé por qué, que seguido hago. Me gustó. Ya me gustó. Voy ya. Así. Y ahora está aquí por qué? Vamos a ver y más, ¿no ya está? Gracias. 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 Y pues vamos a quitar lo que son las parrillas, las espreas y yo siempre acostumbro a ponerle aluminio porque siento que así batallo menos cuando la limpio. pero no sé ustedes si ustedes le ponen o no le ponen a mí siempre me ha gustado ponerle y ya cuando no le se me acaba el aluminio pues ya se queda así verdad bueno y vamos a utilizar el desengrasante vamos a echarle y lo vamos a dejar actuar bueno yo siempre lo dejo estar unos 5 10 minutos y luego ya empiezo a tallar voy a tallar con esa fibra que ya está bien fea porque ya esa ya se va a ir a la basura entonces tallo muy bien y mientras tanto también ya leche a lo que son las parrillas y las espreas ya les eche desengrasante para que se esté ahí remojando para cuando termine de limpiar lo que es la estufa pasarme con ellas y yo lo que como le voy retirando el jabón pues es con un trapo se lo voy retirando en juego el trapo le vuelvo a pasar el trapo hasta que yo veo que ya quedó completamente limpia y luego pues ya nada más la secamos muy bien y dejamos que se seque mientras vamos a limpiar las parrillas y pues ya siempre que limpio lo que es la estufa siempre la muevo barro atrás de la estufa no falta que siempre cae algo de comida pero eso ya no se los grabé pero siempre le barro le trapeo y eso comúnmente lo hago una vez a la semana no es de todos los días pero una vez a la semana siempre hago eso y esta vez pues me tocó grabarles compartirles cómo es cómo lo hago yo y pues si tienen alguna sugerencia les invito a que me lo dejen en los comentarios o cómo lo hacen ustedes ya ahí pues como pueden ver me salí afuera al lavadero porque ahí se me hace más cómodo el tallar las parrillas y pues como ya tenían el desengrasante ya lo único que hice fue pues en lavarlas con el jabón las talle igual con la fibra y en eso yo utilizo también una fibra que es como de tipo alambre para que se le pueda quitar más fácil lo que es la grasa porque a la parrilla siempre se le pega un poco más de grasa y así es como lo hago yo ya las tallo muy bien ahí voy checando que ya no le quede nada de grasita y pues ya nada más la retiramos con agua y las dejamos que se escurran para poderlas ya poner en nuestra estufa y pues bueno chicas aquí yo voy a despedirme aquí voy a dejar el vídeo espero que les haya gustado igual las vuelvo a invitar que si todavía no se han suscrito las invito a que se suscriban a mi canal que me den la oportunidad de que me conozcan un poquito más y si les gustó este tipo de contenido por favor denle manita arriba compartanlo ya que eso me motiva bastante para poder seguirles grabando más vídeos así así que se me cuidan mucho y las espero en el próximo vídeo bye